Hola Carlos, ¿qué tal? También buen día para ti y para todos los que están conectados desde tempranito. Y este es su primer punto informativo del país a través de Globovisión. Momento de hacer nuestro repaso deportivo en primera página hoy miércoles 24 de junio, día de San Juan. Y es que si San Juan lo tiene, San Juan te lo da o por lo menos se los va a dar a los fanáticos del Bifón de las Grandes Ligas que finalmente parecen haber sido escuchadas sus plenarias de que exista temporada este año luego de que el sindicato de peloteros aprobara la propuesta justamente de llevar a cabo una temporada con 60 juegos además de comenzar el primero de julio, así ya lo que serían estos entrenamientos. De esta manera lo han informado de manera extraoficial distintos medios especializados en el tema de las Grandes Ligas así como lo señaló el propio Bob Neintal, columnista de la MLB del diario USA Today que indicó que la temporada arrancaría el 24 o del 24 al 26 de julio además no habrían inconvenientes mayores para el inicio de esta temporada más allá de llegar entonces a un acuerdo sobre los protocolos de seguridad ante el COVID. Justamente ya en mayo se adelantaban algunas de las medidas de seguridad y de sanidad para llevar a cabo esta temporada durante la pandemia como que los managers de coches usen mascarillas en la cueva los lanzadores deberán usar mascarillas en las prácticas de bateo el abridor del día siguiente no puede sentarse en el togaul los teléfonos del Blue House deben desinfectarse después de su uso los peloteros no pueden tocarse la cara para enviar señales los jugadores que están a la defensiva deberán mantener una distancia con el corredor en pase y se prohíbe el uso en conjunto de los baños y también los entrenamientos en masa algunas de las propuestas que han hecho justamente tanto jugadores como dueños de equipo para llevar a cabo esta temporada con la cual ya parece haber humo blanco para que se realice avanzamos en otras informaciones nos metemos ahora en el mundo del fútbol hablamos de la liga española que en su jornada 31 en Barcelona retomó el liderato provisionalmente luego de vencer 1 por 0 al Athletic justamente en esta jornada en la cual el Atlético de Madrid venció por la mínima al Levante y el Getafe empató a un gol contra el Valladolid sería en las acciones del juego el croata Iván Rakitic quien se vistió de héroe al marcar este golazo ya al minuto 70 que coloca de líder al Barcelona con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que hoy miércoles espera entonces hacer lo propio para pelear allí para poder luchar esa primera posición que había logrado este fin de semana hoy se estarán enfrentando al Mallorca los merengues que luchan allí por la salvación en este caso ya nos vamos ahora al mundo del tenis para también hablar de informaciones polémicas luego de que justamente el tenista Sergio Novak Djokovic el número 2 en el mundo anunciar a través de redes sociales que dio positivo por la prueba del COVID-19 en un test realizado este lunes en Belgrado en Serbia Djokovic que había participado hace algunos días en este torneo transfronterizo el Adria Tour que de hecho él mismo había organizado en las ciudades de Belgrado y Sarar en el cual también dieron positivos otros jugadores como el tenista búlgaro Grigor Dimitrov el croata Borna Kolic y el jugador serbio Víctor Troisi ahora este torneo que precisamente se había realizado este fin de semana funge como un posible foco de contagio al acumular de hecho allí la presencia de por lo menos 4.000 aficionados aunado a ello también Djokovic había sido duramente criticado por la realización de fiestas posteriores a dicho torneo en donde pudo haber también desatado aún más el foco de contagio por COVID-19 ya el propio tenista ofreció sus disculpas, indicó que se suspendía este evento y también informó que su esposa también dio positivo por COVID-19 sin duda alguna preocupante la información que señalaba allí el tenista y también hablamos de otro serbio ya para cerrar nuestro segmento del día de hoy pero un jugador de baloncesto en este caso que ahora enciende las alarmas en la NBA por este contagio y por este positivo de COVID-19 se trata de Nikola Djokovic, este pivot de los Denver Nuggets que justamente también anunció que dio positivo por el test de COVID-19 allí justamente había presenciado en Belgrado un partido amistoso entre jugadores de su antiguo equipo el caso de Djokovic se suma al de dos jugadores más el de los Phoenix Suns que también dieron positivo por coronavirus este martes el día justamente en el cual comenzaban las pruebas por el virus en este caso previas para reanudar ya la temporada a partir del 31 de julio en Disney World ya con esto entonces nosotros completamos nuestro repaso deportivo del día de hoy agradeciéndoles a ustedes por estar conectados con el señal de Globovisión y también a través de nuestras cuentas en redes sociales arroba primera página en Twitter y arroba Fernando Anúnez con Z en Instagram nos veremos mañana con más informaciones deportivas por aquí por el primer punto informativo del país que pasen un feliz día y i i i i i i i Gracias.